qué onda tequileros mx hoy en día les traigo un búrbol que tenía ganas de probar el porroces small batch celet primero quise probar esta porque si está la botella de 750 cuesta alrededor de como 60 dólares más o menos así que primero quiero probar en esta versión pequeña vamos a ver desde el regular digamos el regular cuesta como era como unos 25 dólares luego sigue el es el small batch que cuesta alrededor de unos 35 30 35 dólares más o menos luego se ve el single barrel que cuesta como alrededor de como 40 45 más o menos y después sigue este y vamos a dar el visto bueno primero a ver si nos compramos la grande ustedes 52 por ciento de alcohol vamos a dar un poquito para ratito vamos a ver un aroma el aroma siente muy tiene como siente muy muy sabores como como suave es muy dulce se siente muy caramelo vainilla el aroma siente no mucho poquito son sabores muy lo siento como muy dulce muy amables se siente un poco la madera vamos a dar en boca un poco así está si está tiene las notas dulces canela un poquito picora pimienta en realidad es muy amable un poquito esto igual poquito no mucho deja un poquito la pimienta del segundo o ¿yo En el segundo, si estoy diciendo mucho caramelo, vainilla, canela, canelado, porque se siente no mucho, muy ligero la barrica, la madera, pero realmente es un muy, si me gustó, es muy suavecito, está muy dulce, poquito el amargor, poquito, no mucho, como pimienta más o menos, lo encuentro así, este forrosa, si no me equivoco, tiene 10 recetas y para utilizar, para hacer este, utilizan la selección en 6, pero si está, ya lo que pueda, si no voy a comprar la versión grande, porque, si me gustó, también tiene un toque como ligero a la manzana, muy bueno, muy suavecito, el alcohol para nada da el golpe de alcohol, tiene, no es, no es, no es muy, no es muy largo, pero tampoco es muy corto, si te deja, te va dejando los sabores todavía, muy dulces, pues si, yo lo recomiendo, si se lo van a, si tienen la oportunidad de probar este, está muy rico, ya luego me voy a comprar el, esta versión, y voy a tener, me gustaría probar la, digamos, la básica, a ver que, que diferencias hay entre una y otra, y si, si me gustó, y esto es todo por hora, denle like, suscríbanse, y comenten, coman frutas y verduras.